hola hola estrellitas estoy súper contenta porque por fin ha llegado el día en el que le vamos a poner el dormitorio a los nuevos casimeritos glito y he comprado un montón de accesorios y cositas súper bonitas y eso sí súper brillantes porque a ellas les encanta la purpurina así que vamos a empezar a abrir las cajitas donde viene la cama el armario una mesita una sillita alfombra en redón bueno viene de todo ahora lo vamos a ver poco a poco los muebles hitos del cuarto de los casimeritos grito los he comprado en una tienda que se llama ikea y me gusta mucho porque veis esto es cartón lo podéis sacar y lo podéis pintar y ponerlo en la habitación tiene muchísimos adornos las perchas para el armario aquí más cositas ventana baúl tenéis una alfombrita súper bonita súper colorida la camita viene con este muñequito la almohada esto es la colchita de arriba la sabanita de abajo y además la cama se hace grande por si queréis poner a varios casimeritos o si lo queréis convertir en un sofá viene con este armario que fijaros qué chulo porque aquí tiene una repisa aquí podéis meter más cositas y aquí una barrita para colgar la ropa y esta mesa y estas sillitas tan graciosas y aquí tengo ya las cartulinas que os he enseñado al principio que están en la caja y que son para pintarlas y para ponerlas de decoración de adorno de la habitación de vuestros casimeritos mirad cuántas cositas chulis bueno pues vamos a empezar a adornarlo todo que tengo unas ganas de que lo vean pues allá vamos vamos a empezar colocando las alfombras estas son las sabanitas son más largas por si queréis hacer la cama más larga o más cortita si la cama se queda como nosotros la vamos a dejar para nuestros casimeritos blito el edredón de arriba igual veis es más larguito pero si lo doblamos así se queda del tamaño perfecto para nuestros bebés me encanta porque es súper suave y blandito y van a estar súper cómodas las almohaditas van a juego muy blanditas y viene también con estos muñequitos que yo creo que les van a gustar mucho así que uno para cada una hay tres los armarios las mesitas y las sillas para que dibujen hagan sus tareas cuando vayan al cole incluso aquí pueden desayunar me encanta que sean todas iguales ahora las vamos a adornar porque como a ellas les gusta tanto lo brillante se lo vamos a poner todo muy brillante y al lado de donde van a dormir les he puesto este pequeño saloncito esta pequeña zona de juegos que tiene una mesa el sofá este sillón amarillo y esta estantería para poner juguetes libros veis está justo al lado de sus tres camitas y como les gusta tanto lo que brilla he comprado estas pegatinas en sus colores ya sabéis que glitter es azul sparklina es rosa y sainel es amarilla y se lo voy a pegar en las camas vamos a empezar por el rosa por sparklina mirad qué bonitos son como brillan yo creo que les va a encantar cuando vean su cuarto ahora vamos con el de chinelle y ahora con el de glitter glitter es azul pero no es un chico es una chica tiene el pelo de color rosa y además me he visto el vídeo de la enfermera tania del canal destroyer y habla de ellas tres en femenino así que no nos confundamos aunque glitter es azul es una bebita otro corazón lleno de color y brillo como son ellas llenas de corazón porque son súper amorosas y de brillo guau me encanta como ha quedado el de glitter el azul queda súper bonito los armarios también los vamos a adornar un poquito con un corazón en cada uno lo vamos a poner aquí en la parte de arriba para que se vea bien es bonito no a mí me gusta mucho a ver si les gusta ellas tengo estos tres baúles que como veis tienen purpurina y que los voy a poner a los pies de cada cama para que ellas aquí puedan meter sus juguetes una para cada una por supuesto con purpurina y como no podía ser de otra manera la ropita de glitter sparklina y chinelle brilla muchísimo les voy a meter sus vestiditos en sus armarios tengo todas estas perchas que venían con el set de los dormitorios las voy a pintar con brillo por supuesto para poder colgar la ropita en los armarios aquí tengo todos estos bolígrafos de gel con brillo y voy a elegir los colores de ellas que son el rosa el azul y el amarillo este es el vestidito de chinelle con un corazoncito mirad qué cosa más bonita y lleva este adorno para la cabecita y aquí tengo el vestido de esparcina mirad qué bonito lleva una capa rosa como a ella le gusta por supuesto con purpurina y lo vamos a colgar en su armadito ahora mismo y la capita la pondremos aquí abajo chinelle igual se lo vamos a poner aquí y el adorno para la cabecita que es precioso aquí en la repisa y para glitter tenemos este vestido super brillante dorado y un verde azulado y lleva esta corona tan bonita para la cabeza así que se lo vamos a colgar también y qué sorpresa se van a llevar verdad cuando vean este cuarto tan brillante y su corona aquí les compré estos pañalitos también en amarillo azul y rosa os lo enseño sin bolsa porque son una monada con su encajito este incluso lleva aquí un poquito de dibujo y quería que los vierais de cerca creo que aquí van a estar muy bien en esta parte de abajo y aquí en la estantería del saloncito voy a poner todos los botes de purpurina que tienen para hacer sus manualidades y decorar sus dibujos en todos los colores porque les encanta el brillo y en este salón tan cuqui también voy a colocar esta mesita con esta flor con purpurina que es de campanilla y que les va a encantar para jugar ellas a las cocinitas no puede faltar la teterita y la tacita y a glitter le he preparado estos dos muñequitos que le van a encantar por supuesto con purpurina le pondremos la ranita aquí abajo que es más grande a sparklina le he encontrado este de color rosa y este de color lila que yo creo que también le gustará mucho así que este más chiquitín lo ponemos arriba del armario y el cerdito que es más grandecito aquí y en los colores que le gusta a Sainel he encontrado unos animalitos un poquito más grandes esta ovejita que la pondremos aquí arriba y este caballito dorado que le va a encantar con estas crines para poder peinar y tengo este también que es blanco, gris y dorado y en esta cajita de plástico he pegado esto que lo he impreso que es como un dibujo del fondo del mar y aquí he puesto purpurina de color roja y una ramita de plástico verde para hacer una pecera uno de los juegos favoritos de mis Casimeritas Glito es jugar con piedras preciosas que brillan, les encanta juegan a que buscan un tesoro, juegan a que bucean por el mar y se encuentran con una estrellita de mar brillante así que esto es lo que les voy a poner en sus baúles bueno pues yo creo que esto ya está ¿no? les va a encantar ¿qué pensáis? las traemos a ver qué dicen tengo unas ganas de ver la cara que ponen aquí tengo ya mis tres preciosidades cuando cuente hasta tres os dais la vuelta y veis lo que os ha preparado mamá ¿eh tesoros? una, dos y tres ala, como os reís ¿eh? os gusta el dormitorio que os ha preparado mami tan super brillante Blipper, guapísima con su pelito gruesa uy, espartina que te cae cariño mira, esta es la camita de Blipper esta es la tuya espartina que bonita todo rosa como a ti te gusta ¿eh? y esta Sainel con un montón de cosas doraditas es la tuya te pongo aquí en la camita que guapas mirad como se ríen las tres que super contentas que están y que bien se lo van a pasar en esta habitación cuantos momentos felices van a pasar aquí junto con el resto de sus hermanitos casimeritos bueno pues espero que os haya gustado mucho el cuarto de las casimeritas Glito y nosotros ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros al canal y darle me gusta a muchos me gusta, me gusta, me gusta para poder seguir haciendo más vídeos de casimeritos os quiero muchísimo estrellitas chao chao